Abandono esta tierra perdida, a otra tierra más linda me iré A beber del agua que da vida, yo me voy con Jesús de Nazaret Ya no tarda Jesús su llegada, esta noche en las nubes lo vi Qué alegría sentí yo en mi alma, cuando en gloria paso por aquí Ya su luz ha tocado mi alma, y su gloria mi fiel corazón Y su espíritu busca mi alma, y su sangre mi dulce perdón Ya es hora que cada cristiano, de rodillas se ponga a orar Por lo mucho que habita en la tierra, y lo mucho que habita en el mar Ya no temo dejar esta tierra, ni cargar en mi hombro una cruz Porque dejo esta tierra perdida, dejo al mundo y me voy con Jesús Hasta pronto me voy mi hermano, y en el cielo yo lo esperaré El que quiera seguirme los pasos, yo me voy con Jesús de Nazaret Cuando yo abandone esta tierra, y me vaya a Jerusalén Entraré alabando a mi padre, a Jesús y a mi madre también Cuando ya no me vean en el mundo, que sorpresas se van a llevar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me vino a buscar No me busquen aquí en la tierra, que Jesús ya me va a buscar Gracias.